No me gusta lo que está pasando con Martín, ¿vale? Mira, en su día yo creo que le di una caña de la hostia, pero hay veces que abres la boca y luego te arrepientes. Cuando pasarlo de Portimao, el que más caña dio por aquello a Márquez, me da igual que fuera a Márquez o a cualquiera, creo que... A mí me han tirado muchas veces, una vez me tiraron y luego me atropellaron por culpa de ese atropello, no me fui por el tío y lo maté a hostias. Bueno, no creo que me tirara a propósito. Fue muy agresivo y punto. Luego, antes te mandé un vídeo de la famosa caída aquella del strike, aquel de Duján, en Donington, en el 93, me parece. Sí, pero ya es Dorna eso. Sí, ya es Dorna, ya sé. Del 92 es Dorna, no se puede poner, pero la podéis ver todos que hay mil imágenes en YouTube. Con eso no pasó nada, pero nada es nada, ni se comentó. Lo más mínimo es un lance de carrera. En aquel momento, Kevin iba líder del Mundial. Por ese strike, pues dejó de ir, salió de ahí, ya no líder del Mundial. O sea, que eso sí que le costó tela, ¿eh? Y con un programa en una muñeca. O sea, bastante más grave de todo lo que pasó aquí o en otros grandes premios. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Que no hay que sancionar a nadie? No. O sea, todo tiene un límite. ¿Dónde se metieron este año? En empezar a sancionar, no te digo por cualquier cosa, pero por lo que antes era un lance de carrera, ahora se crean unas polémicas de la hostia, de lo que se alimentan un montón de canales, nosotros mismos. Y eso lo que lleva es a tomar decisiones erróneas. Porque una vez que lo haces la primera vez tienes que hacerlo. Eso sí, el tema es echarle la culpa a Freddy Spence. Yo hace algún tiempo, y yo tengo la creencia que Freddy, y no es por defender a Freddy, que a mí eso me da igual, pero cuando haces una lectura de cómo funcionan las cosas te das cuenta que no es Freddy, ¿vale? Quiero decir, vamos a ver. El otro día lo de Martín, comete el error en la salida, ¿ok? Tuvo 14 vueltas, Freddy, para sancionar o no. ¿Por qué no lo hizo? Porque él no sancionó. ¿Por qué se hizo dos horas después? Porque fueron todos los equipos a montarle un pifostio a Carmelo, a Carmelo o al hijo, me da igual, ¿vale? Y entonces se acordó otra cosa y se le ordenó directamente a Freddy que sancionara. Porque si fuera Freddy, te garantizo que no lo hacía tres horas después. Ya lo estaba viendo en directo, ¿ok? O sea, ya lo hubiera hecho, no sé, a la tercera vuelta o a la quinta vuelta. Igual que lo hace siempre, o la mayoría de las veces. Cuando esto se hace de otro modo, es que se le obliga a hacer algo que él no hizo, ¿vale? Sobre todo cuando va el equipo Valentino y todos los equipos a montar el pifostio allí, equipos que ahora mismo están en negociaciones con patatas muy calientes, con más motos, con el tema de las marcas japonesas de las concesiones, que evidentemente tiene que haber, pues, una unanimidad en esto. Entonces, estas marcas se están presionando con un montón de cosas. Para que ahora te pongas a discutir con ellas por una sanción a Martín. Entonces, se le sanciona y ya está. Y todos contentos. Porque si no, yo te digo que esto en la vuelta cuatro se hubiera sancionado, no cuatro horas después. Eso no fue una decisión de Freddy, yo lo tengo clarísimo. Me parece estúpido, ¿vale? En cuanto al tema de la sanción, todo es tan anárquico, que da la impresión de que es un conjunto de una organización compuesto por una serie de personas que toman decisiones absurdas, que luego esas decisiones fallan, lógicamente, y en vez de retirarlas las cubren con algún tipo de estrafalario, ¿no? O sea, lo de lo que ha dicho José sobre el tema de Freddy Spencer, de verdad, para mí han sido uno de los mejores pilotos de la historia. Pero por favor, aparte no de ahí, pónganlo en otro sitio. Representación institucional. Que vaya a los grandes eventos, que quede copas, que de tal. Harían un favor. Le harían un favor y nos harían un favor. Claro. La han puesto ahí contra las cuerdas, tío. Bueno, bueno. A ver... Exacto. Exacto. Es complicado lo de los toques, porque sí que antiguamente pasaba esto y no pasaba nada, pero ahora pasa muchas veces. O sea, ahora pasa cada carrera y hay cosas, ¿no? Entonces, siempre, pues bueno, como ahora también coincide que pueden ganar ocho tíos, la gente se cabrea más que antes, ¿sabes? También, porque todos tienen su oportunidad, ¿no? Entonces, como que ahora se cabrean más. Pero bueno, los tiempos cambian, pero esto es imposible que se llegue a un acuerdo siempre. Y vosotros la imagen la visteis repetida. ¿Creéis que fue fallo, aunque fuese sancionable o no, de Martín? ¿Creéis que en Maverick? Porque al final hay un cacao y al final Martín se metió y tal. Pero, ¿nos queréis mojar en esto, Manolo y José? El problema, yo creo, sinceramente, creo que el problema y la culpa no son los pilotos para nada. El problema es que han hecho que las motos tengan un nivel tan similar que ellos mismos reconocen que es muy complicado adelante. Al reconocer eso, es muy importante coger un sitio en la salida, porque luego dos pilotos de estos, por ejemplo, a poner a dos de tal y tal, pueden estar toda la santa carrera sin poder pasarse, ¿vale? Como pasaba en el Fórmula 1. No se pueden pasar porque las prestaciones, en general, el 90% de las motos son tan similares que no pueden hacerlo. Y, por lo tanto, un equipo no puede adaptar a este tipo de competición una moto, a su piloto, para que realmente pueda apurar una ponada si lo que le apetece. Otras no pueden hacerlo porque hay tantos reglamentos que las motos, ya se sabe esto, van todas en un hilo y tal como se colocan en la segunda vuelta, a veces, por ejemplo, pasó en Portimao con Mart. Mart también se quería situar delante. ¿Por qué? Porque tienen todos la conciencia de, si a la primera vuelta voy sexto, me acabo sexto, ¿vale? Y eso es lo que pretenden solucionar en la primera vuelta. Y por eso se produce este follón. Esto no pasaba en la antigua configuración de las carreras de MotoGP. Bueno, de MotoGP de 500. No pasaba nunca. Nunca pasaba esto. Porque los piloto sabían, sabían que tenían más calidad, entre comillas, que aquel que frenó mejor y frenaré en la siguiente curva y pasaré. Ahora no lo saben. No lo pueden hacer esto. Saben que no lo pueden hacer. Volverá atrás Duarna que va, no volverá para nada atrás. Tiene un producto que está, en mi opinión, hundiendo la categoría. Porque yo, para mí, en estos momentos, me divierte más el Moto3 y el Moto2. Tío, te lo digo sinceramente. Porque es verdad que Peco se está haciendo líder y tal y cual y cual, pero no tiene parámetro. No hay parámetro para él. Y en los deportes de competición es muy importante para producir la sensación de volucha que tengan un parámetro. Y los parámetros van desapareciendo. Es decir, no, ¿para qué vamos a hablar de los últimos años? Todo el mundo lo sabe. Es decir, colocan a un señor delante y ganan. Va solo lo de Cuartararo y lo de Fabio, perdón, lo de Cuartararo y lo de Peco, el año que... Pero... Espera un momento, me están llamando. No puedo, te llamaré luego. Pero, evidentemente, lo que es evidente es que no hubo lucha entre Cuartararo y Peco. Cuartararo, por primero, alguien iba a ganar y va a ganar, y por otro apareció el otro, y ganará y va a ganar. Pero no hubo lucha entre los dos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. José... Ese es el tema. Tú, del tema del... De esto ya has algo que añadir, del tema del... Para pasar al tema Ducati, del tema de la... de Jorge, de la... Si crees que fue un... Podía haberlo evitado Jorge o Maverick o Fabio. Sí, sí, claro que podía haberlo evitado. Pero, vamos a ver. Los tíos que salen como... A ver, a Martín le pasó lo siguiente. Vale, a Martín le anularon tres vueltas. Eso le llevó... Martín podía salir en primera línea, seguro. Estoy convencido. Y en este circuito lo sabía. Tú llegas a este gran premio con esa ilusión y con la certeza de que puedes hacerlo. Y yo estoy seguro de que salía en primera línea, vale. Segundo, tercero o incluso primero. No sé. Primero no creo, pero puede ser, vale. En este circuito puede ser. Eso te genera una... Una frustración que intentas, te echas todo el día pensando en cómo solucionarlo. ¿Cómo solucionarlo? En los tiempos, que es lo que acaba de decir ahora, en ahora, vale. No... Cuando un tío tenía ocho décimas más que otro y decía, bueno, es igual, aunque vaya octavo en la primera vuelta, en la quinta estoy primero. Esto hoy no ocurre, vale. Entonces, es lo que decía Manolo. La única forma de solucionar esto es eso. Cuando haces esto, a veces te sale bien y ahora estaríamos aquí aplaudiéndole, vale. Sale el 12 y acaba segundo la carga, estaríamos aquí, aquí en todos lados. Lo pondríamos por las nubes. Pero si haciendo lo mismo, pues haces alguna de estas, al final te dan hostias por todos lados. Quiero decir, si sale como Martín y comete un error, lo crucificamos. Y si sale como Maverick, también lo crucificamos, ¿verdad? Maverick no tira a nadie nunca porque sale bastante prudente. Sobre todo en las dos primeras curvas, es muy raro que Maverick tire a nadie, por no decir imposible. Pero por hacerlo así también le damos caña, o le dan caña en todo. Porque, ah, joder, siempre bajaron la salida. Vale, pues, aparte lo determinante que son las salidas, pues fíjate, un tío que salía en primera línea, por no salir muy bien, se le acabó la carrera. Entonces, evidentemente todo el mundo intenta que eso no ocurra. Y sobre todo gente que tiene, pues, muchas ganas, mucho corazón y cojones para hacerlo. ¿Qué pasó? Bueno, sí, porque, a ver, me parece que salía décimo segundo. O sea, recuperar desde ahí hasta ponerte entre los tres primeros, con todas las motos, con la igualdad que hay hoy, tienes que jugártela, pero de puta madre. Vale, y eso lleva a esto. A principio de año dijimos, es más, yo lo dije aparte de Martín, casualidades de la vida, cuando fue aquello de Portimao, que dijo, ahora ya no vale pedir perdón, que empezó a dar una caña que a mí esas cosas no me gustan. Mira, si va a buscarlo a su motojón, lo pilla por el pecho y le dice en la frase aquella, ya no recuerdo quién era, me puedes adelantar por la derecha, por la izquierda, por arriba o por abajo, pero la próxima vez que me toques vengo por ti. Me parece bien. Vale, porque yo creo que lo hicimos todos alguna vez. No, pero salir así a la prensa y montando este epifostio, que claro, eso enciendes la llama, de que luego todos los programas, ya te digo, tanto en Dazón como fuera de Dazón, están bum 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 bum, y eso todavía graba la situación. Bueno, habéis sido muy buenos con Jorge, yo soy más carronchete. No, porque al final siempre son... Son cosas de circunstancias. Esto va a seguir pasando, Luis. Mira, el próximo que le va a pasar es a Dixon, y por lo mismo, ya te lo dije. Dixon fue un Bocas el otro día. Cuando tire alguien, estaré aquí para decirle que era un Bocas. Pero siempre son los mismos, José, y siempre son los mismos y ya sabemos quiénes son. Entonces, yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, hay poco espacio, estoy de acuerdo que la culpa es de cómo está montado, obviamente, pero al final quien más lo hace se ve, se ve quien más lo hace, entonces Jorge es uno de estos... Marc empezó así, Marc, por cierto, Marc cambia totalmente desde Portimao, ha sido excelente de momento. Marc no ha hecho nada, o sea que Marc ya... Marc, cuando tenga la posibilidad de ganar, volverá a hacer esto, porque es su ADN. Bueno, el Le Mans estuvo ahí, vamos, impecable Marc. Pero sí que al final la bandera amarilla, a todo el mundo le ponen banderas amarillas, mucha gente le fastidia la vuelta, y no es sólo él. O sea que yo, en principio, sabiendo que hay esto, pues bueno, o afinas o no lo intentes, porque al final le ha jodido la carrera a mucha gente. Esa es mi opinión, y bueno, es igual, ya... Lo de Steve Dispenza estoy totalmente de acuerdo, al final... No, pero escucha una cosa... Ya, Luis, pero pienso una cosa, Marc viene de una escuela, ¿vale? Una escuela de pelotaje, que se les enseñan así a los niños, ¿vale? Por la razón que sea, les han enseñado así. Entonces, si el campeonato, si el campeonato no puede soportar una actuación de ese tipo, que es cierto que Marc utilizaba al peloto de al lado como apoyo para cambiar la trayectoria, pero se lo habían enseñado. En algunas escuelas dicen, no hay agujero, hazlo al agujero. Eso, la responsabilidad no es de la escuela. La escuela puede enseñar lo que quiera. La responsabilidad es de no haberlo frenado en los primeros momentos cuando pasó esto, ¿vale? Cuando dijeron que eso, lo dijeron mucho y muchas veces, lo he continuado, eran enlaces de carrera. Ellos son responsables. Les salen новые policy, tú? debates. Quealuces. Muchas gracias muy? Gracias. weren't.